Autoridades en la región de Los Lagos se encuentran atentas a los nuevos aludes en la Ruta 7, los que se producen en el mismo punto de lo ocurrido la semana pasada a la altura del puente Las Toninas. Por este motivo, decretaron alerta comunal en Portomón y evacuaron la zona. Más de 16.000 estudiantes de Portomón no tuvieron clases este martes producto del paro de los profesores, el que impidió que 46 establecimientos educacionales no pudieran operar. Otras 29 escuelas sí pudieron abrir sus puertas, permitiendo a más de 6.000 escolares de la capital regional cumplir con su jornada educativa. Equipos de la Municipalidad de Portomón y del Gobierno Regional de Los Lagos continúan trabajando para encontrar una solución al problema creado por la quiebra de la empresa COSAL y el abandono de las obras de la calle Antonio Varas. Se espera que los próximos días, tras reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, haya luz verde para avanzar en una solución definitiva, en tanto que el Gobierno Regional dispondrá de 350 millones de pesos para pagar los sueldos pendientes de los trabajadores. En la sede de Patagonia de la Universidad de San Sebastián, en una actividad de la Fundación Conrad Adenauer, los historiadores Sol Serrano y Joaquín Fermandois presentaron el libro La experiencia política de la unidad popular del fallecido expresidente de la República, Patricio Elwin. 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 Patricio Elwin.